Manifestantes en Hong Kong invadieron las calles el sábado, desafiando la prohibición de movilizarse. La tensión subió al final de la tarde cuando un pequeño grupo de radicales atacó con piedras y cócteles Molotov a policías situados alrededor del complejo que alberga el Parlamento local. Los manifestantes lograron derribar brevemente las barreras que protegen el edificio, pero fueron repelidos por la policía con gases lacrimógenos y cañones de agua que despedían un líquido azul, que según medios locales, permite identificar después a los sospechosos. La policía justificó la decisión de prohibir una nueva manifestación tras los enfrentamientos del domingo pasado, uno de los episodios más graves desde el inicio de la protesta en junio. El movimiento entero siempre ha sido autoiniciado. No hay liderazgo. El arresto de los llamados líderes no nos va a suprimir. Solo hará que más de nosotros salgamos. La jefa del Ejecutivo local, Carrie Lam, concentra la ira de la protesta por no haber retirado formalmente su proyecto de ley sobre las extradiciones a China, que fue el detonador en junio de la movilización. El movimiento amplió sus reivindicaciones denunciando la creciente influencia de China sobre su región y la pérdida de libertades. Hong Kong vive su peor crisis política desde su retrocesión a China en 1997 con acciones casi diarias que acabaron a veces en disturbios. Las autoridades de la región semiautónoma no han logrado dar respuesta a la situación inédita. Más de 900 personas fueron detenidas en total desde junio.